Qué lindo es alabarte, Señor, y cantar gracias a tu nombre por la mañana, por la tarde y por la noche. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo y sigue el capítulo 4, cuando se encuentra Jesús fuera de Galilea, por supuesto tampoco en Judea, ni fue a Samaría, sino que se fue a Tiro y Sidón, que era una parte, no del territorio de Israel, sino mucho más al norte, donde eran todos paganos. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes, no es cierto? Bueno, y ahí se encuentra con una mujer cananea que comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Pero era tanta la insistencia de esta señora, de esta madre, que inclusive los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, por favor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Aquí los comentaristas dicen que Jesús no fingió escuchar la voz, lo hizo a propósito porque era una pagana. Y los discípulos intervienen para que él cambie de postura y actitud. Y tanto es cierto que Mateo relata que Jesús contesta, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, no quiero atenderla, porque tengo la prioridad y no puedo desviar de esa prioridad. Pero la mujer se tiró a sus pies y le dijo, Señor, socórreme. Y Jesús redobla la apuesta diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Y ella le respondió, sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Es decir, que Jesús, muy liviano en este caso, la trata de perra, porque así llamaban los judíos a los paganos. También los cristianos, dice el Evangelio, no den la perla a los cerdos. ¿Por qué? Porque si no se le vuelve en contra. Miren que es terrible esta situación. Pero esta señora ganó, venció la resistencia de Jesús, lo obligó a cambiar de actitud, tanto que exclamó, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese preciso instante su hija quedó sana. Es decir, nosotros no podemos ablandar nuestra insistencia, por más que sintamos que siempre es no, no, no. Pero Dios no es el Dios del no, es el Dios del sí. Así que nosotros necesitamos romper esa barrera, que a veces viene de nuestra indiferencia o de nuestro interés. No somos tan desinteresados cuando pedimos algo, sino debemos vencer con nuestra fe, con nuestra absoluta decisión de seguir a Jesús, de torcer el brazo a Dios. Que el Señor nos ayude a ser insistentes y a conseguir lo que desea y necesita nuestro corazón. Amén.